Música Un fuerte enjambre de abejas se registró la tarde de este martes en un sector del barrio Alfredo Lazo en la finca La Sorpresa, donde sus propietarios fueron tomados también de sorpresa por las abejas que de repente comenzaron a atacarlos. Franklin Valladares Blandón, quien es el jefe de la familia, explicó que las abejas africanizadas atacaron principalmente las aves de corral de quienes le mataron varias crías. Cuando nos disponíamos a almorzar con nuestra familia, surgió que comenzaron a alborotarse las animales y tuvimos que evacuarnos con la familia porque estaban demasiado bravas y nos estaban picando fuerte. Entonces tuvimos que salirnos de la casa y llamar a los bomberos para que ellos vinieran a controlar ese enjambre de abejas. ¿A los animales los afectó? Sí, afectó mucho, sobre todo a las aves de corral. Los bomberos unificados se presentaron a dar cobertura a la emergencia y algunos de sus miembros, incluyendo el jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Ecelí, comandante Marcio Roque, fueron también afectados por los piquetes de las abejas que incluso evadieron los trajes especiales en algunas partes de su cuerpo. Se trataba de una colmena ya instalada en un árbol de la especie guanacaste, en una de las ramas, esta estaba algo ya podrida y ahí había un nicho, pues el nicho donde ellas se estaban alojando el nido. Lamentablemente pues hubieron afectaciones allí ya en algunos animales, de algunos avijonazos que dieron, igualmente las personas de casa sufrieron algunos avijonazos. Y lamentablemente pues se procedió a la eliminación, podemos decirla, puesto de que ya ellas andaban en un ambiente de mucha feromona, que daban ya instadas a seguir pues aguijoneando. Las abejas ejercen una gran función positiva en el ambiente, porque ayudan a la polinización de todas las plantas y producen la miel, pero hay situaciones que las ponen a la defensiva por lo que manifiestan su comportamiento agresivo. Los olores fuertes a insecticida, gasolina, perfume, el ruido y hasta ráfagas de viento podrían activarlas y ponerlas agresivas, explicaron los expertos. Desde Esteli les informó Roberto Mora. Gracias.